Bueno, pues aquí estamos con Aretha, seguro que os acordáis de ella. La rescatamos hace 11 años, con un mes la adoptaron y la persona que la adoptó, por desgracia, falleció y volvió a nuestro centro de adopción. Y ahora os tengo que dar la gran noticia de que hay una familia que la quiere adoptar y la vais a conocer. Bueno, pues os voy a presentar a Ana y a Inara que van a adoptar Aretha. Ahora, cuéntanos, Ana, ¿desde cuándo y cómo conociste a Aretha? Pues Aretha la conocimos cuando Inara tenía 3 años, porque una de sus compañeras de clase era la dueña de Aretha y por motivos personales, familiares muy fuertes, tuvieron que dejarla. Y la vimos en internet, ¿verdad? Sí, la querimos adoptar porque, pobre, ella. Y un año... ¿Hace cuántos años la conoces? Pues desde que Inara tenía 3 años, ya la tiene 8 o 5 años. 5 años. ¿Y tú estabas con ella? Sí, he jugado con ella y todo. ¿Y por qué queréis adoptar a Aretha? Primero porque los de 10 años son muy difíciles de edad, porque la gente normalmente no los quiere y es al contrario, suelen estar muy bien educados. Y porque la queremos. ¿Y por qué la quieres? Pues porque es muy buena, me trata muy bien y porque es muy cariñosa. ¿Sigue siendo muy amiga de Paula? Sí. ¿Van a la casa juntas? Sí. Los dueños de Paula son profesores del colegio donde va Inara. Entonces, estoy muy relacionada con ella porque primero viene antes que yo al colegio y porque vea sus padres y todo. O sea, que Paula va a poder volver a... Sí. Está deseando verla. Sí. Está ilusionada. Sí. Muy ilusionada porque es como su compañero. Es como mi perro. ¿Este cuánto que no la ves? Pues un año. Desde que la deberán quedar con ese motivo tan fuerte, pues... No la veo. Y tengo muchas ganas de verla. ¿Está nerviosa? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Queremos animar a la gente para que adopte perros mayores. ¡Suscríbete al canal!